mismos que ocasionarían en estas fiestas la irresponsable manipulación de artefactos pirotécnicos. El año pasado nos ha dado bastantes resultados muy positivos, entonces este año queremos bajar a cero, cero lesiones con el uso de artefactos pirotécnicos por parte de los niños. Gran parte de la población resulta afectada durante las fiestas navideñas por el uso indebido de estos productos ilícitos, por ello es importante supervisar y aconsejar a los pequeños de casa, pero también denunciar a quienes fabrican, almacenan y comercializan ilegalmente esta peligrosa mercancía. ¿Cuántas veces has caído en la comisaría? Acá, en este año, va a quedar aquí como tres veces. ¿Ya? Y en surco dos. Tenían tan solo 15 años de edad, pero ya estaban metidos de lleno en el mundo de Lampa. Ellos actuaban con extrema agilidad y en el barrio eran conocidos como los petizos de Malambito. ¿Hace tiempo, me chico? ¿Cuándo es hace tiempo si tienes 15 años? La semana pasada lo vimos en acción por segunda vez, y ahora increíblemente vuelve a estar en la mira tras un nuevo asalto. Hoy verás cómo continúa operando el raquetero solitario. LG nos trae la máxima tecnología en televisores. Es su LG OLED TV 4K. Con la mejor calidad de imagen disfrutarás de los partidos de fútbol como nunca antes. Imágenes tan reales que verás cada jugada a detalle. Y con un sonido envolvente Dolby Atmos que sentirás el mismo estadio en tu casa. LG OLED TV 4K. El TV Ideal para el fútbol. Alto al crimen llega gracias a... Algo grande está pasando. Es la nueva red 4G LTE de Claro. LG. No te pierdas el torneo clausura Copa Movistar. Hoy a las dos y media, el gran día para los victorianos ha llegado. El esfuerzo de todo un equipo puede hacer realidad el gran sueño. Ser campeones nacionales. Alianza Lima versus Comerciantes Unidos. Alianza Lima desde el balón detenido. Latina, canal autorizado de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. Esta Navidad, cambia tus líneas a Claro y obtén doble felicidad. Con el 2x1 Prepago Chévere. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro y llévate hasta 24 gigas por un año. ¡Prepago Chévere! Además, llamadas ilimitadas a cualquier operador sin consumir tu saldo. Rexona, marca número 1 del Perú, presenta el primer antibacterial más antimanchas. Nuevo Rexona antibacterial más antimanchas. Ahora todo en uno. Rexona, no te abandona. Paticita, qué guapa. En cambio yo, válida como fantasma. Ay, si conmigo pagas solo por el contenido. Ya pues, vamos a la bodega. Y te cuento unas cosas de la sartén que están que queman. Que tus retornables ya no te extrañen tanto. Inca Cola, el sabor que nos hace únicos. Nos habíamos propuesto encontrar la aurora más perfecta. Y una noche bajo un cielo totalmente negro, la aurora nos encontró a nosotros. Y al fin. Estamos compartiendo este maravilloso momento de vibrantes colores y negro perfecto, como solo LG OLED puede hacerlo. Negro perfecto revela la perfección de la naturaleza. LG OLED TV Añadirle a la pureza del agua un toque de sabor es una buena idea. Por eso, disfruta la línea de San Luis con un toque de sabor limón. Y también en versión fresa a solo un sol cincuenta. Toma San Luis, una buena idea. Tengo 45 años y yo pensaba que era normal que mi cabello se viera viejo. Tengo mis canas, tengo mis arrugas, pero mi cabello se ve bien, fuerte, joven, me siento bien y me gusta lo que veo en el espejo. Uso Tio Nacho, sé que tiene jalea real y otras cosas naturales, pero lo que más me importa es lo que veo aquí. Tio Nacho Antiedad, el rey de la jalea real. El mundo cambió. Y Frugos del Valle está cambiando con él. Porque cuando tienes con qué nutrirte, no te para el día a día. Cuando te sientes liviano, no te paran los prejuicios. Cuando tienes con qué refrescarte, no te para el calor. Porque cuando algo te hace bien, no te para nada. Para todo lo que te guste y para todo lo que necesites. Frugos del Valle, que siga creciendo lo bueno. Hey, este programa puede ser visto solo por mayores de 14 años. ¿Y tú cuántos años tienes? En las últimas semanas hemos venido mostrando diferentes capturas de gavillas delitivas que tenían entre sus filas a menores de edad. Y lamentablemente esta semana no es la excepción. Solo que ahora el agravante es que la nueva banda de delincuentes juveniles que cayó estaba integrada en su totalidad por niños de 15 años. Estas son las imágenes exclusivas registradas, como siempre, por nuestro equipo de acción policial de la desarticulación de los petisos de Malambito. Robaban en segundos a los pasajeros de los vehículos que circulaban por esta transitada vía. A sus cortos 15 años, estos jóvenes se dedicaban a arrebatar celulares, pero la policía consiguió atraparlos, pese a que sus familiares se opusieron rotundamente. Así cayeron los petisos de Malambito, una banda juvenil que tenía una clara estrategia para robar con gran rapidez para luego emprender el escape. En vez de estar estudiando para tener un oficio o ser grandes profesionales, estos jóvenes de 15 años preferían dedicarse al arrebato de celulares. Las cámaras de seguridad captaron varios de los robos que cometían a la altura de la cuadra 9 del Girón Franklin Roosevelt. En estas imágenes se puede observar a uno de los jóvenes miembros de esta banda, vestido con gorra negra y zapatillas blancas. Se ve como corre veloz hacia un auto para quitarle al chofer el teléfono móvil que tiene en sus manos. Tan solo 20 segundos después hace lo mismo y roba otro celular para luego huir con suma rapidez junto a uno de sus compinches. En estas otras imágenes se ve a uno de los quinceañeros corriendo por la vereda. Tras ubicar el auto donde se encuentra su víctima, va tras él aprovechando la congestión vehicular que se forma en el Girón Roosevelt. De pronto mete medio cuerpo por la ventana del carro y rápidamente se lleva el equipo móvil. Enterados de estos robos, personal del equipo Ternacentro del Escuadrón Verde, en coordinación con serenos de la Municipalidad de Barranco, se hicieron presentes en la zona. Los jóvenes ladrones justo estaban perpetrando sus fechorías, tal como lo hacían cada día. Pese a que intentaron escapar, los efectivos policiales atraparon a cinco de estos muchachos que robaban durante el día y la noche. abajada sobre el entrevista en la semana. ¡Muchas gracias! 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 ¿Tiene antecedentes policiales? Sí, pero eso fue hace cinco meses. ¿Y por qué, señor? Por robar celular, pero ya no robó porque... ¿Por robar qué? ¿Tiene antecedentes policiales? Una nomás que caí acá, pero por parte... ¡Una nomás! Una que has caído. ¿Y ahora, segunda vez? ¿A qué te dedicas? Yo no soy de robar. Si sabes que caí acá, ya no hago eso. Caí hace dos meses. ¿Dos meses? ¿A qué se dedica usted? Ahora en mi casa nomás. A veces salgo a cero hora con mis amigos. ¿Y a cero hora qué significa? ¿Robar? No, yo no robé hace una semana ya. ¿Hace una semana ya no robas? ¿Qué robaste la semana pasada? Un celular. ¿Por qué? ¿Para qué? Para comprarme mi ropa. ¿Qué piensas hacer cuando seas grande? ¿Más ratero? No. ¿Cuántas veces has caído en la comisaría? Acá he caído como tres veces. ¿Ya? Y en surco dos. Son cinco veces. Realmente es lamentable que estos cinco jovencitos a sus cortos 15 años se ganen la vida robando en las calles. ¿Qué futuro les puede esperar a estos adolescentes que vienen creciendo sin valores? Hacemos un llamado a las autoridades y a sus padres para que pongan mano firme y no permitan que estos ladrones juveniles se conviertan con los años en temibles marcas o en ranqueados asaltantes. Es una pena que semana a semana tengamos que mostrar en el programa la aparición y captura de jóvenes delincuentes que precisamente amparándose en su minoría de edad vengan delinquiendo impunemente. Pero más pena debería darnos pensar en el futuro que les espera a estos niños. Si no se les pone un freno de una vez, lo más probable es que cuando sean mayores terminen siendo feroces asaltantes. ¿Eso queremos? La semana pasada lo vimos en acción por segunda vez y ahora increíblemente vuelve a estar en la mira tras un nuevo asalto. Hoy verás cómo continúa operando el raquetero solitario. ¿Por qué motivo estás detenido en esta dependencia policial? Por robo. Actuaba bajo una modalidad de robo que se hizo conocida por la película Rápidos y Furiosos, pero se descuidó cayendo con las manos en la masa a plena luz del día, el patinador del Callao. ¿Registras antecedentes? Sí. ¿Por el mismo tipo de hurto? Sí. Esta Navidad la felicidad ya llegó a claro. Recarga hoy mismo y llévate redes sociales y llamadas ilimitadas a cualquier operador sin consumir tu saldo. ¿Qué esperas para cambiarte y ser un prepago chévere? El Dorado presenta Apurímac, tierra de los chancas. La legendaria laguna de Pacucha dará lugar a una dura prueba de resistencia. El participante que toca el piso inmediatamente queda eliminado. Además, deberán conquistar la pirámide de Sondor. ¡Parla, por favor, vengan! Pero lo que parecía fácil esconderá un peligroso final. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta prueba sí ha sido la más complicada de todas. Solo uno se llevará los cien mil soles. Hoy a las siete. La tina siempre encendidos. Esta Navidad cambia tus líneas a claro y obtén doble felicidad. Con el dos por uno prepago chévere. ¿Qué esperas? Cámbiate a claro y llévate hasta veinticuatro gigas por un año. ¡Prepago chévere! Además, llamadas ilimitadas a cualquier operador sin consumir tu saldo. Un arrocito más su pollito. ¿Y qué faltaba? Su toquecito de cebolla. Pero querían que esté más rico. Se fueran a traer su toquecito de Inca-Cola. Que a tus comidas nunca les falte el toquecito único de Inca-Cola. Nos habíamos propuesto encontrar la aurora más perfecta. Y una noche bajo un cielo totalmente negro, la aurora nos encontró a nosotros. Y al fin... Estamos compartiendo este maravilloso momento de vibrantes colores y negro perfecto. Como solo LG OLED puede hacerlo. Negro perfecto revela la perfección de la naturaleza. LG OLED TV Estrías son un problema cosmético. Pero la ciencia tiene algo para ti. Cicatricur Gel ha demostrado su efectividad en cicatrices. Y las estrías también son cicatrices. Si usted comienza hoy a usar Cicatricur Gel en esas estrías, para el verano habrán disminuido su tamaño y coloración. Esto es ciencia para su belleza. Cicatricur Gel, la ciencia de tu piel. Añadirle a la pureza del agua un toque de sabor es una buena idea. Por eso, disfruta la línea de San Luis con un toque de sabor limón. Y también en versión fresa a solo un sol cincuenta. Toma San Luis, una buena idea. ¿Qué te pasa que estás triste tras falta Navidad? Chayán, te falta más Navidad. ¿Qué te pasa que estás triste tras falta Navidad? Te invito a ser feliz, te hace falta Navidad. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! En Palabella y en América, ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Te desea Palabella! El mundo cambió. Y Frugos del Valle está cambiando con él. Porque cuando tienes con qué nutrirte, no te para el día a día. Cuando te sientes liviano, no te paran los prejuicios. Cuando tienes con qué refrescarte, no te para el calor. Porque cuando algo te hace bien, no te paran nada. Para todo lo que te gusta y para todo lo que necesites. ¡Feliz Navidad para todos! 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 verandis de un delincuente que viene asaltando diferentes negocios de la capital. Increíblemente, esta semana hemos vuelto a tener noticias de quién sería el raquetero solitario y hoy en Alto al Crimen, por tercera vez, te mostramos el accionar de este ampón al que parece gustarle ser protagonista de nuestra secuencia. En la mira. En esta ocasión y siempre alertas, los ojos de la ciudad volvieron a registrar un atraco de quién sería el raquetero solitario, un cobarde delincuente que, como veremos, continúa recorriendo las calles de la ciudad en busca de nuevas víctimas. El sujeto aparece en escena montando sus clásicas dos ruedas. Se detiene al costado de un auto. Espera unos segundos. Pareciera que quiere retroceder, pero termina avanzando y se estaciona delante del vehículo. A los segundos, baja de la moto, pero permanece al lado de la misma. Tras analizar el panorama, toma la moto y la mueve hacia la parte posterior. Algo indeciso, nuevamente la pone delante. El auto se va, dejándole el territorio libre, lo que tanto buscaba. Pero pese a eso, continúa en su intento de parquear bien la moto lineal. Ya decidido, se dirige a ese local que había elegido para perpetrar su nuevo atraco, otro conocido salón de belleza, donde coincidentemente, como en sus anteriores robos, solo habían mujeres. Pero si revisamos qué pasaba mientras este ampón analizaba el panorama en los exteriores del local, podemos ver que al interior, trabajadoras y clientas se desenvolvían con total tranquilidad, sin presagiar lo que ocurriría. Es en ese momento que el delincuente motorizado hace su ingreso, llevando la mochila y el arma que siempre lo acompañan. Encañona a dos mujeres para despojarlas de sus pertenencias y sin pérdida de tiempo, va hacia la caja. Toma rápidamente lo que puede y lleva a una de las mujeres a otro ambiente. A los segundos aparece nuevamente en escena y regresa a la caja. Confirma que no haya más cosas de valor y emprende la huida. Tras haber perpetrado este nuevo golpe en apenas un minuto con 30 segundos, el raquetero solitario sale muy campante. Camina hacia su motocicleta, mirando que nadie lo esté observando, y sube en ella para huir muy contento por el delito que había cometido. Las mujeres que fueron amenazadas aprovechan para salir del lugar, mientras que una trabajadora del salón se queda y cierra con llave la puerta. Lamentablemente, el modus operandi de este raquetero solitario no es nuevo para nosotros. Esta es la tercera oportunidad en la que los ojos de la ciudad registran su accionar para que podamos mostrártelo en exclusiva. Siempre bajo la misma modalidad. Llega en moto y no se saque el casco para nada. Opera solo, pero siempre con arma en mano. Eso sí, ataca locales donde solo hayan mujeres. Pero como estamos seguros que a la tercera va la vencida, y que todo delito se paga, aprovechamos para nuevamente solicitar tu apoyo. Si identificas a este ampón, comunícate con nosotros, pues seguimos tras los pasos del raquetero solitario. Venimos moviendo cielo y tierra junto a las autoridades para ubicar y capturar a este maleante que ya se ha vuelto caserito de nuestra secuencia en la mira. No es posible que por tercera vez tengamos que mostrar un nuevo robo de este delincuente que parece confiar en que no caerá. Como siempre, ponemos a disposición de las autoridades estas imágenes, estando seguros que en un corto plazo pondrán tras las rejas al raquetero solitario. Y cuando eso pase, uno de nuestros equipos estará ahí. ¿Qué sentimientos vinieron hacia ti cuando dictaron la sentencia? Uf, sentí. No esperaba de que iba a ser eso. Cumpliendo la promesa de acompañar a esta madre hasta el final en su lucha por obtener justicia, la visitamos para saber cómo va el proceso que se dio a raíz que un miserable ultrajara a su hija. Hay muchas cosas que pasan y a veces callamos por la vergüenza. ¿Por qué motivo estás detenido en esta dependencia policial? Por robo. Actuaba bajo una modalidad de robo que se hizo conocida por la película Rápidos y Furiosos, pero se descuidó cayendo con las manos en la masa a plena luz del día, el patinador del callao. ¿Registras antecedentes? Sí. ¿Por el mismo tipo de hurto? LG nos trae la máxima tecnología en televisores. Es su LG OLED TV 4K. Con la mejor calidad de imagen disfrutarás de los partidos de fútbol como nunca antes. Imágenes tan reales que verás cada jugada a detalle y con un sonido envolvente Dolby Atmos que sentirás el mismo estadio en tu casa. LG OLED TV 4K, el TV ideal para el fútbol. Hoy a las 8. El Boyz ya está en primera música. Vamos Boyz, quiero ver. En un programa recontra divertido. ¿Por qué al señor le han puesto nariz roja? Si él ya tiene su nariz roja de borracho ahí. Te daremos nuestra versión de los hechos. Los mamelos que hemos dejado en el plato, señor. ¡Usanos en la caballa! ¡Usanos! El WhatsApp de JB. ¡Acompáñenme para mover las bolillas! ¡Se menea, se menea la caballera! La tina, siempre encendidos. Esta Navidad, cambia tus líneas a Claro y obtén doble felicidad. Con el 2x1 Prepago Chévere. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro y llévate hasta 24 gigas por un año. ¡Prepago Chévere! Además, llamadas ilimitadas a cualquier operador sin consumir tu saldo. Disfrutar de tu panetón SAO es disfrutar lo más rico de la Navidad. Y tener en casa a toda la familia SAO es darle los mejores productos a quienes más quieres. Disfruta de lo bueno. SAO, compartiendo grandes cosas. Nos habíamos propuesto encontrar la aurora más perfecta. Y una noche bajo un cielo totalmente negro, la aurora nos encontró a nosotros. ¿Y al fin? Estamos compartiendo este maravilloso momento de vibrantes colores y negro perfecto, como solo LG OLED puede hacerlo. Negro perfecto revela la perfección de la naturaleza. LG OLED TV Nuevo Fusty, té con extracto de hierbas y rico sabor a frutas. Prueba ten negro con durazno y ten negro con pere y salvia. A solo dos soles. Fusty, interesante fusión. Para tratar los síntomas de hemorroides por dentro, no necesariamente te introduces esto en el recto y aplicas la crema. Nixon es una tableta masticable. Sí, masticable. Que ataca por dentro los síntomas de las hemorroides. Llegando al torrente sanguíneo hasta el lugar del problema. Atacar por dentro ahora tiene otro significado. Con Nixon me siento en las nubes. ¿Quieres ahorrar en combustible? JR Automotrices, convierte tu auto a GNV o GLP. Más de 10 años de experiencia, personal capacitado, equipos de última generación y los mejores precios del mercado. JR Automotrices, tu mejor alternativa. Patisita, qué guapa. En cambio yo, pálida como fantasma. Ay, si conmigo pagas solo por el contenido. Ya pues, vamos a la bodega. Y te cuento unas cosas de la sardén que están que queman. Que tus retornables ya no te extrañen tanto. Inca Cola, el sabor que nos hace únicos. ¡Fabricio! Hola, hola. Hola. Mi papá dice que no puedo ensayar con lavanda si no aprueba el final de matemáticas. Yo me encargo. ¿Y? ¿Aprobaste? Ella es alumna de Trilce, por eso está mejor preparada. Colegios Trilce. Alumnos mejor preparados. Hace unos meses una desesperada madre acudió a nosotros para exigir justicia. Su menor hija, que además sufre de un leve retardo, fue violada por un cobarde sujeto que venía gozando de impunidad. Hoy, meses después, volvimos a encontrarnos con esta mujer dando cumplimiento a nuestra promesa de seguir su proceso y acompañarla hasta el final. En el siguiente informe, Tami Giga nos cuenta qué pasó con este caso, donde la inocencia de una niña se vio ultrajada. Después de cinco largos años, esta mujer y su hija por fin encontraron justicia. Que pague la pena lo que ha mandado el juez, los 25 años, y que se vaya, pues, ¿no? Que se vaya, porque el daño que le ha hecho a mi hija, eso nadie lo va a sacar de la cabeza. Este sujeto acaba de ser sentenciado a 25 años de cárcel, tras ser declarado culpable de haber violado a una menor de edad que sufre además de un leve retardo. Me siento muy bien, me siento muy alegre y para adelante nomás, ya no quiero olvidar eso que me pasó antes, ya no quiero recordar nada. Hace nueve meses dimos a conocer en alto al crimen el desgarrador testimonio de estas dos valientes mujeres que hoy han vuelto a creer en las autoridades y en la justicia de nuestro país. Juana Sánchez y su hija de 16 años están empezando a cerrar un doloroso capítulo en sus vidas. Aún les cuesta creer que las lágrimas que derramaron por tanto tiempo, por fin empiezan a secarse. Gracias a Dios salió mi sentencia el día 3 de noviembre, salió la sentencia de al chico le condenaron 25 años de cárcel. Después de 5 años, doy gracias a Dios y vuelvo a repetir que se hizo justicia. En el mes de abril, esta madre recurrió a nuestro programa para denunciar públicamente a Elías Jonathan Durango Amán, un joven miembro de la Policía Nacional al que acusaba de haber ultrajado a su única hija cuando ella tenía apenas 12 años. Ambas señalaron que la violación se produjo el 22 de marzo del 2013 en un inmueble en La Molina, donde Juana alquilaba una de las habitaciones. Jonathan era otro de los inquilinos y esa noche habría aprovechado la ausencia de la madre para someter a la pequeña que sufre de un leve retardo. Dice que el chico ha subido atrás de ella y habrá estado viéndolo, pues observándolo, pues no, hasta que el niño ha bajado y él le ha ultrajado ahí a mi hija. ¿Tú recuerdas el rostro de ese hombre? Sí. ¿Cómo le llamas a él? Un malvado que me hizo daño, no me voy a cuidar todo eso que me ha hecho. Ambas denunciaron el hecho en la comisaría de las praderas en La Molina. Los resultados del examen del médico legista fueron contundentes. Imen, desgarro reciente, completo, con bordes equimóticos y sangrantes. Conclusión. Presenta desfloración reciente. Pese a los testimonios y pruebas que habían reunido, este proceso judicial llevaba más de cuatro años paralizado. El principal problema era que no tenían los recursos económicos suficientes para tener una defensa. Fue así que pidieron ayuda y clamaron justicia ante nuestras cámaras. ¿Qué esperas que suceda con él? Que pague su condena. Que vaya totalmente a la cárcel. No le tengo ni pena ni lástima, porque eso no se le tiene ni pena ni lástima a esa gente que hace esas cosas. Estoy saliendo adelante de todo esto. Trato de olvidarlo. Pero es difícil, ¿no es cierto? Claro, sí, es bien difícil borrar todo esto. La ministra de la mujer, quiero que me apoye y que esté así con mi mamá para que tenga un abogado. Para que ya nosotros estemos en paz. Tras la emisión del reportaje, representantes del Ministerio de la Mujer se acercaron a esta humilde madre de familia para brindarle la asesoría legal y psicológica que tanto necesitaban. Gracias a Dios, sí, me dio una abogada, me dio una abogada que estuvo ahí en todas mis audiencias. Estuvo en todas mis audiencias hasta lo último, me ha acompañado. Mi hija también recibía en el hospital del niño y hasta ahora está recibiendo psiquiatría. Está recibiendo psiquiatría y está con medicamentos tranquilizantes, porque ella todavía tiene sus percances, todavía que hasta ahorita todavía ella no olvida, porque todavía siempre me dice mamá, he soñado con una persona tal. Y bueno, ¿no? Tiene miedo, pues. Me están ayudando para no recordar eso, me están siguiendo más para no recordar eso. ¿Y te está ayudando? Sí. En mayo comenzaron las audiencias, en las que el acusado de 24 años alegó inocencia, pese a que habían varias pruebas que lo incriminaban. Escucharlo fue toda una tortura para estas damas. Doy gracias a Dios que todo salió bien, salió lo que... Durante todas las audiencias que estaba, pensaba que estaba a su favor de él, porque no nos creían, no nos creían, pero yo presenté pruebas, presenté todo. Tras varios meses de dura batalla legal, este proceso judicial llegó a su fin. La Sala Penal de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado halló culpable a Elías Jonathan Duranguamán por el delito de violación sexual contra una menor de edad. Él ha sido sentenciado a 25 años de pena privativa de la libertad, un resultado que les cambió la vida a esta madre y su hija. ¿Qué sentimientos vinieron hacia ti cuando dictaron la sentencia? ¡Uf! Sentí... Algo de que... de que no esperaba de que iba a ser eso. De que en verdad yo pensé que iba a quedar en nada, ¿no? Mi caso. Decidí a salir a la prensa... para que... para que me ayuden. Gracias a Dios todo salió bien. Salió a mi favor. Sobre la sentencia, ¿qué? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Me siento muy bien. Me siento muy... muy... alegre y... para adelante, no, no. Ya no quiero olvidar eso que me pasó antes. Ya no quiero recordar nada. Sin embargo, este sujeto se burló de la justicia y no se presentó a la lectura de sentencia. Según el documento emitido por esta sala, él es un miembro de la Policía Nacional que labora en el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Potat de Santa Lucía. La sala ya indicó que deben emitirse las órdenes de ubicación y captura correspondientes para que Elías Jonathan Durán Guamán pueda ser internado en un centro penitenciario. Que le capturen, que... que pague la pena lo que ha mandado el juez, los 25 años, y que se vaya, pues, ¿no? Que se vaya, que... porque el daño que le ha hecho a mi hija, eso nadie lo va a sacar de la cabeza. Nadie lo va a sacar. El daño ya le hizo. Y que pague. Porque puede ser también daño a otras niñas. Aunque solo falta efectuar la captura de este sujeto para poner punto final a la pesadilla, lo mejor de todo ha sido ver el cambio de actitud que ha tenido la hija de Juana. La noticia de la sentencia que mandará a la cárcel a su agresor, más las terapias que viene siguiendo, han ayudado a que esta adolescente de 16 años empiece a superar todas las amarguras y tristezas que a su corta edad ha vivido. ¿Cómo ves tu futuro? Mi futuro alegre, con mi mamá, con todo. ¿Estás optimista? Sí. Esto va a ser una realidad distinta, ¿no? Sí, ya está pasando todo lo que está recordando. Esta lucha de casi cinco años les ha dado una fortaleza inusitada a estas dos aguerridas mujeres que acudieron a nosotros como su última esperanza de hallar justicia. Ahora, con la frente en alto y la mirada puesta en un futuro lleno de esperanza, esta humilde madre de familia y su hija alientan a otras víctimas a no callar y a denunciar cualquier tipo de abuso. Gracias al Ministerio de la Mujer, gracias a la ministra, a todos que me apoyaron, gracias también a ustedes, a ustedes de Frecuencia Latina y Alto al Crimen, que me apoyaron bastante y hasta ahora me siguen apoyando. Yo dejo bien claro al Canal 2, yo soy Juana Alicia Sánchez Peña, que no me importó nada salir en la televisión, que me vean, porque no es el único caso que me pasa a mí. Hay muchas cosas que pasan y a veces callamos por la vergüenza, no, más que todo por la vergüenza, porque el que dirán eso, no. Quiero que más, que no caigan las chicas y que no la dan daño. Nuestro total respeto y admiración a estas valientes damas que jamás se rindieron y continuaron con este largo y complejo proceso judicial que hoy ya ha llegado a su fin. Ahora solo queda poner tras las rejas a Elías Jonathan Durán Guamán, un efectivo policial que debería honrar a dicha institución poniéndose a derecho. Eso es lo único que falta para que Juana y su hija empiecen a vivir una nueva etapa, en la que tendrán que curar sus heridas para construir el futuro que cada una de ellas merece. Es gratificante saber que pudimos contribuir a que esta madre y su menor hija obtengan la justicia que buscaban. Esta es una muestra más que unidos podemos lograr grandes cosas. Ahora solo esperamos que pronto se efectúe la captura de este sujeto para que cumpla los bien merecidos 25 años de prisión que le ha impuesto la justicia. Confiamos en que así será. ¿Por qué motivo estás detenido en esta dependencia policial? Por robo. Actuaba bajo una modalidad de robo que se hizo conocida por la película Rápidos y Furiosos, pero se descuidó cayendo con las manos en la masa a plena luz del día, el patinador del callao. ¿Registras antecedentes? Sí. ¿Por el mismo tipo de hurto? Sí. Esta Navidad la felicidad ya llegó a claro. Recarga hoy mismo y llévate redes sociales y llamadas ilimitadas a cualquier operador sin consumir tu saldo. ¿Qué esperas para cambiarte y ser un prepago chévere? ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡De Alianza Lima! Tras 11 largos años de sufrimiento, Alianza por fin podría coronarse campeón. A buscar esa posibilidad en el estadio de Matute. Además, los peruanos en el extranjero. Algo que se está haciendo también muy común son los goles de Ruiz Díaz. Y los comentarios de la mejor dupla deportiva. Pasión por el fútbol. Latina, siempre encendido. Tuvo una fractura y no consolida. Neomédica cuenta con el único equipo en el Perú para tratamientos sin cirugía. Mediante ondas de choques focales de alta energía. Neomédica, medicina de avanzada. Las mujeres evolucionamos y Goicoechea evolucionó con nosotras. Goicoechea creó una fórmula que magistralmente combina lo mejor de la naturaleza, extrayendo las moléculas de poderosos ingredientes de origen natural para brindarte una sensación de frescura inmediata. Siente tus piernas más livianas, descansadas al instante y relajadas hasta por 24 horas. Prueba sus tres variedades. Te sorprenderán, porque solo el especialista podía superarse. Goicoechea, el especialista en piernas. Nos habíamos propuesto encontrar la aurora más perfecta. Y una noche bajo un cielo totalmente negro, la aurora nos encontró a nosotros. ¿Y al fin? Estamos compartiendo este maravilloso momento de vibrantes colores y negro perfecto, como solo LG OLED puede hacerlo. Negro perfecto revela la perfección de la naturaleza. LG OLED TV En Asepsia trabajamos para darte bienestar, ayudándote a eliminar granitos y espinillas. Nuevos BB Maquillaje Asepsia con el revolucionario descubrimiento Hidroforce. Una mezcla única de agentes hidratantes de origen natural, más la máxima concentración ante imperfecciones. Cuando no hay grasa, no hay imperfección. Nuevos maquillajes Asepsia con 8 beneficios. Ahora enriquecido con moléculas que absorben la grasa y filtro UV. Nuevo BB Maquillaje Asepsia con Hidroforce. Ahora más potente, rápida y eficaz. ¿Por qué uso Tío Nacho Aclarante? Porque rubio, rubio no soy. Sé que la manzanilla clara me lo enseñó mi madre. Ahora yo le enseño a ella que con la jalea real me queda el cabello súper rico. Sé que nunca voy a ser rubia, pero también sé que hoy tengo el cabello más claro y con brillos. Tío Nacho Aclarante, el rey de la jalea real. Un arrocito más su pollito y que faltaba su toquecito de cebolla. Pero querían que esté más rico. Fueran a traer su toquecito de Inca-Cola. Que a tus comidas nunca les falte el toquecito único de Inca-Cola. La modalidad de robo conocida como el patinaje se hizo famosa en el año 2001 tras el estreno de la primera entrega de la película Rápidos y Furiosos, la cual consistía en subir a vehículos pesados en movimiento para robarles mercadería. Lamentablemente, este accionar delictivo de la ficción se intentó replicar por algunos delincuentes de nuestro país, pero hasta ahora solo se había venido llevando a cabo en las diferentes carreteras del Perú y en horas de la noche. Hoy en Alto al Crimen serás testigo del descaro de esta clase de ampones, ladrones que sin vergüenza alguna ahora operan en las calles de la capital a plena luz del día y a vista y paciencia de quienes circulen por los alrededores. Se pasaron. Sus movimientos eran seguidos por agentes de la División de Investigación de Robos de la DINCRI. El sujeto merodeaba en actitud sospechosa cerca de las unidades de carga pesada que circulaban por la avenida Argentina en el Callao. Esta extraña maniobra coincidía con la información que habían recibido los efectivos policiales sobre una nueva modalidad de robo que se estaría dando en el primer puerto. Este hombre, que vestía el uniforme de un trabajador portuario, terminó confirmando la sospecha que se estaba tramando algo ilícito cuando subió a la parte posterior de un trailer en movimiento para aparentemente apoderarse de mercadería de valor. Un estilo delictivo que según información policial vendría realizando desde hace varios meses como integrante de la banda Los Patinadores del Callao. Esta organización criminal habría intentado replicar el modus operandi de los personajes de ficción de la primera entrega de la película Rápidos y Furiosos, donde precisamente un grupo de delincuentes robaban objetos de valor de vehículos pesados en movimiento. Han sido varias las detenciones que hasta el momento ha efectuado la policía en esta zona del país, pero pese a eso, continúan apareciendo ampones que imitan esta modalidad de robo. En esta ocasión, el delincuente fue identificado como Carlos César Cárcamo Espinosa, quien al verse acorralado por los agentes de la DILINCRI, intentó victimizarse, a pesar que en sus bolsillos se encontró las herramientas que confirmaban su delictivo a accionar. Tengo una sola oportunidad. Tengo los videos de Escúchame del Callao y tengo los videos de los cambios de diálogo. ¿Qué es esto? Con esos chambeas. ¡Háblate! Tengo una sola oportunidad. Ya. ¿Desde cuándo haces esta vaina tú? ¿Cuándo robas? Yo he hecho todo el seguidor, con la misma catarra, pero es que ya me voy a cortar mi pierna, me voy a cortar la pierna. Ya, 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 viejo, ya, pues la buena. Ya, ya, escúchame, pero ¿eres consciente con lo que has hecho? ¿Te has llevado el distritor? ¿Te entañó? No me he llevado el distritor. ¿Cómo? Yo lo estoy trayendo el distritor. ¿Qué me voy yo de lleno de la mañana? ¿Te pruebo? ¿Te pruebo? ¿A dónde lo vas a vender ya? Con todas las evidencias, Carlos César Cárcamo Espinosa, más conocido como el Loco Carlos, fue conducido a la sede de la Derintri, para que rinda cuenta por sus fechorías y por haber sido sorprendido en flagrante delito. Ahora este delincuente ya está en manos de las autoridades, quienes vienen ampliando las investigaciones, a fin de identificar y ubicar a los demás integrantes de la banda, los patinadores del Callao. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. ¿Por qué motivo estás detenido en esta dependencia policial? Por robo o hurto. ¿Un camión? ¿Qué cosa? ¿Qué has hecho? Un camión. ¿Registras antecedentes? Sí. ¿Por el mismo tipo de hurto? Sí. Un certero golpe a una organización criminal, que tenía como centro de operaciones la avenida Argentina en el primer puerto, pero que no se descarta, tenga en su haber la comisión de este tipo de hechos delictivos en otras zonas de la ciudad. Si bien esta forma de robo actualmente es muy conocida a nivel policial, lo que ahora nos llamó la atención fue el descaro de este sujeto de robar bajo la modalidad de patinaje a plena luz del día y en una zona altamente transitada. Confiamos en que el trabajo de los efectivos de la División de Investigación de Robos de la Dirincri se intensificará este mes de diciembre para brindarnos a todos la seguridad y tranquilidad que nos merecemos. Es hora de despedir el programa y como todas las semanas lo hacemos agradeciéndote por tu confianza y preferencia. No nos cansaremos de reiterarte que esta lucha que le declaramos desde un inicio a la delincuencia no tendría resultados positivos sin tu gran aporte. Asimismo, queremos enviar un abrazo fraterno a todos los que nos ven en el extranjero gracias a Sur Perú. No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales y de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Esto te permitirá mantenerte informado sobre los contenidos de nuestra programación, además de poder ver todas las capturas y ediciones que te hayas perdido de nuestro programa. El número de WhatsApp de Alto al Crimen también está a tu disposición para que nos hagas llegar cualquier información o alguna denuncia. Dios mediante, nos volveremos a ver el próximo fin de semana. Cuídate mucho. Chau.